El ingeniero está en obra en este momento. ¿Y su secretaria? Salió a almorzar. Más de las cuatro de la tarde. No manejo sus horarios yo. Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Vos, Edred, y su secretaria. Fundamentalmente su secretaria. Todos a la mierda. Almorzando a las cuatro de la tarde. ¿Se creen que no son pelos dudos?